El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este 26 de marzo en París con su par francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker como parte de su gira europea. Luego de su reunión en el Eliseo este martes, Xi, Macron, Merkel y Jean-Claude Juncker pidieron el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación entre China y la Unión Europea. Los mandatarios europeos manifestaron allí que son sus amigos adecuados en sus necesidades, dijo Emmanuel Macron, para cerrar su discurso en la conferencia de prensa conjunta en el Eliseo. Los dos jefes de Estado se han comprometido a actuar conjuntamente por un salto global contra la erosión de la biodiversidad, mientras que China organizará una conferencia de la ONU sobre biodiversidad en 2020 que debe marcar un hito en la protección del medio ambiente. La Unión Europea y el presidente chino también han apoyado la reforma de la Organización Mundial del Comercio. El encuentro se llevó a cabo en el tercer y último día de la visita de Estado de Xi a Francia con una reunión de alto nivel sobre los desafíos del multilateralismo. El presidente francés ha sido un opositor al enfoque unilateral del presidente de Estados Unidos Donald Trump a los asuntos globales y Xi, a diferencia de Trump, sigue apoyando la acción multilateral contra el cambio climático y el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Una cumbre completa entre China y la Unión Europea tendrá lugar en Bruselas el 9 de abril. Notimex.